Trabajar en los proyectos que ellos como Liga tienen, la parte de puertas especiales, que hay un proyecto muy lindo de puertas especiales, de puertas básicas, el VAR que está ahora con un requerimiento. Bienvenida mi gente, este es su canal La Pizarra GT, hoy mi gente con un muy buen video sobre una alianza importante que nos puede llevar a cosas muy buenas, así que quédate hasta el final, deja tu comentario, tu like, si este video te ha gustado, compártelo por favor, si no eres parte de esta familia suscríbete y mi gente comenzamos. Bueno mi gente como algunos pueden saber y si no se estarán enterando en este mismo momento en su canal La Pizarra GT, hay una alianza entre la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala y Banrural, pero más allá es una muy buena alianza del tema económico para la Federación de Guatemala, y es que quiero comentar, esta es mi opinión y al final tendrán ciertas declaraciones completas de la gente de Banrural sobre lo que esperan con nuestra Liga Guatemalteca, pero el punto de todo esto es cuánto pueden mejorar nuestra Liga teniendo inversiones fuertes desde Banrural, porque claramente Banrural no solo da el nombre, sino también da el dinero para que la Liga pase a llamarse a Liga de Fútbol de Guatemala a llamarse Liga de Guatemala Banrural, o sea, el nombre de Banrural está directamente en la Liga y en la Federación Nacional de Guatemala, directamente, o sea, nuestra Liga pasó a llamarse Banrural por la inversión, y qué se puede conseguir con esa inversión, primero que nada Banrural habla de mejorar las fuerzas básicas de prácticamente todos los planteles, mejorando y dándoles a los equipos más herramientas para tratar con jóvenes, claramente es una inversión, y también hablan del bar, del famoso bar en Guatemala, que ya sabemos que prácticamente más tarde que temprano se estrenará por primera vez en Centroamérica y será una muy buena inversión para Guatemala, ellos van a financiar principalmente lo que es el bar, ellos van a financiar principalmente lo que es la utilización de los ciertos monitores, de los ciertos árbitros que se utilicen para mejorar la calidad del fútbol de Guatemala, incluso hablaban de los árbitros que pueden estar dentro del plantel de los mismos para mejorar la calidad de arbitraje que hay en Guatemala, para mejorar la calidad de arbitraje que hay en las ciertas ligas de nuestro fútbol, ojo aclarando que esto solo va para la Liga Mayor, no para la Primera División, no para la Segunda, esto va para la Liga Mayor, y claramente esto tiene una implicación por el tema económico, el tema económico será importante ya que con ese mismo dinero se va a mejorar la calidad de árbitros, como lo digo, la calidad de árbitros para el bar y las fuerzas básicas y otros agregados que van rural le querrá dar a nuestra Liga Nacional, esto es bueno o es malo, desde mi punto de vista es muy bueno, por eso en la Liga de España se llama la Liga Smart Bank, en la CONCACAF se llama la Scotiabank CONCACAF Champions League, porque son entidades que los han financiado fuertemente y han hecho crecer a esas ligas, por ejemplo en México, quien se recuerda de la Liga Bancomer MX, antes de que se llamara Grita MX, algo por el estilo, ahora antes se llamaba Bancomer MX por el banco que patrocinaba y daba fuertes cantidades de dinero, esto sin duda hará crecer a nuestra Liga Nacional, esto lo hará crecer, ahora los dejo con las declaraciones mi gente, dime que piensas y por supuesto un buen video de día martes, espero su apoyo y nos vemos. Trabajar en los proyectos que ellos como Liga tienen, la parte de puertas especiales, que hay un proyecto muy lindo de puertas especiales, de puertas básicas, el VAR, que es ahora un requerimiento del arbitraje, el apoyo al cuerpo arbitral, entonces creo que la Liga hará también un muy buen uso de la parte que a ellos les corresponde, en beneficio por supuesto de nuestro fútbol. Que esta alianza estratégica será de un enorme beneficio para el fútbol nacional, me siento muy orgulloso de la forma tan transparente con la que se manejó esta negociación, yo los exhorto a seguir creyendo en el fútbol y los felicito a ustedes, porque han demostrado esa transparencia con la cual hacen las cosas. El patrocinio de Banrural apoyará directamente a la Liga Nacional de Fútbol y a los 12 equipos que la conforman.